En verdad no sé cómo me siento, me puse a buscar en Google cómo sentirme y Google me respondió, ese es tu propio problema. Le escribí a mis amigos acerca de la decisión que iba a tomar y todos, absolutamente todos, me dejaron en visto. Pero sé que con la ayuda de Dios, esta decisión es una de las mejores que voy a tomar en mi vida. Y como siempre he tenido una ley, bueno que pase lo que pase, chavo. ¿Te quieres casar, compito? Cuidado con un saludo ahí. Esta es la cola de la de nosotros que le vamos a regalar. ¡Llorar! Sé muy bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, yo sé que tendrá que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, llorar es que lo necesite, llorar y llorar, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y vuelve una palabra y salve, no tengo cromo ni reina, y nadie se quede contenga, pero si no se da para el rey. Una suena en el camino, en el video que vive, si no se da para el rey. Si no, no hay nada más que lo necesite, llorar y llorar, llorar y llorar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pues! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Pero hay que llegar primero! ¡¿Por qué?! ¡Pero hay que saber! ¡No va! ¡No hay que llegar! ¡Ay con dinero! ¡Sin dinero! ¡Yo soy dinero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Uuuh! ¡Elos gritos que están en fe! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hasta la vuelta del carajo!